Música ¿Qué ha pasado? ¿Se le ha otorgado un permiso al pollo del swing para que coja áreas verdes y construya? Planeamiento urbano hasta ahora no tiene conocimiento de eso Ante el ruido que oigo de que están construyendo un área verde y sin los permisos correspondientes Planeamiento urbano dio la orden para parar eso inmediatamente No hace dos minutos que el supervisor pasó por allá y paró eso Y le damos a seguimiento a eso En área verde y aún siendo en área permitida si no tienen los permisos de planeamiento urbano Las obras están paradas automáticamente Bien Gracias 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 Gracias